El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, visitó el municipio de Vigía del Fuerte. En compañía de varios integrantes del gabinete departamental, revisó los diferentes proyectos que serán priorizados para el desarrollo de esta localidad en el Urabá antioqueño. Entre los proyectos que Vigía del Fuerte quiere que se priorice en la jornada de acuerdos de 2021, está un muro de contención de cerca de un kilómetro para evitar que el río Atrato inunde periódicamente la cabecera municipal. Los proyectos que el gobierno del municipio de Vigía prioriza para buscar cofinanciación del gobierno de Antioquia, proyectos en el sector de conectividad o conexión eléctrica urbana y rural, agua potable, saneamiento básico, proyectos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura educativa. Además, se entregaron paquetes alimentarios a cerca de 100 familias que han sido priorizadas. Familias con equidad, todo el programa Maná de Seguridad Alimentaria, huertas caseras y proyectos productivos. Queremos impulsar esos proyectos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de este hermoso municipio. El alcalde de Vigía del Fuerte destacó los avances que se han tenido en la creación de un cuerpo de bomberos y el fortalecimiento que el departamento le viene brindando a la defensa civil de ese municipio.